buenos suscriptores ahora nos va a tocar checar este presostato mecánico para las lavadoras easy o mave alguna otra que tenga ahí este tipo de presostato ya que este es mecánico pero lo interesante de esto es saber su funcionamiento miren yo aquí previamente les hice un diagrama como son las conexiones obviamente le estoy poniendo presostato mecánico aquí les estoy haciendo mención que 11.12 es un normalmente cerrado pero 11.13 es un normalmente abierto 21.22 normalmente cerrado 21.23 normalmente abierto 31.32 es un contacto cerrado 31.33 y 34 son contactos abiertos bueno porque les hago mención a esto porque lo que vamos a hacer vamos a hacer estas con mi multímetro vamos a vamos a hacer la medición la medición necesaria para determinar que nuestro presostato está bien que no tenemos problemas en el nivel de llenado que no se nos puede ir a error porque a veces por el presostato es una de las razones en la cual nos puede fallar nuestra lavadora no y yo les voy a hacer una una demostración con el con continuidad que nos dice aquí que 11.12 me tiene que dar continuidad ahí escuchamos el chillido del el buzzer de nuestro multímetro entonces vamos a buscar lo que es nuestro 11 ya lo tenemos ubicado aquí está este es nuestro 11 que me dice que va a ser normalmente cerrado que ahorita en standby lo tenemos cerrado y va a sonar nuestro multímetro ahí está obviamente me dice que con 13 pues no ahí está nada ok ahora vamos a irnos por por el 21 el 21 es este me dice que mi 21 va a ir normalmente cerrado con mi 22 y mi 22 está aquí si yo le doy acá 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 no tenemos la continuidad que el contacto está en reposo está como en standby y ahí está 21 22 ahora vamos con 31 32 vamos con ese contacto que es el 31 que nuestro 31 está aquí permítanme que si no es este nuestro 31 y vean me dice que con el 32 nuestro 32 es este ahora vean no hasta aquí ahora vamos a hacer vamos a hacer los pasos los pasos vamos a activarlo para que cierre 11 se abra 11 con 12 y cierre 11 con 13 con nuestra manguera ya la tenemos aquí previamente pues puesta ya la vamos a instalar con esto podemos checar miren vamos a agarrar lo conectamos ahora que vamos a hacer vamos a hacer algo bien importante vamos a poner nuestro multímetro en 11 aquí está nuestro 11 si si no mal se acuerdan está aquí aquí está nuestro 11 que está con 12 ahorita vean aquí va a sonar agarramos inyectamos aire ahí está obviamente ahí está este es ahora con 12 no tenemos continuidad pero si hacemos retraemos la manguera ahora 11 con 12 nos tiene que dar esa famosa continuidad permítanme porque se aflojó aquí sigue activado no es hasta que liberemos el aire ahí está ya lo liberamos aquí está este es 12 ahí está agarramos ahora es 13 ya no pasa con 2 con 12 sino pasó con 13 ahí está bueno vamos a dejarlo en 13 pero estamos hablando que ya programamos nuestra lavadora y este 11 con 12 que ya cerró esto es nuestro nivel mínimo sale si le pusimos muy poca ropa o demás y aquí lo seguimos teniendo activado es con 13 11 con 13 ahora vamos con 21 22 pero para que se activen estos 21 tiene que pasar este proceso de nivel porque ahora nosotros queremos 21 22 ok vamos a ver nuestro 21 es este ahí está y nuestro 22 ahí está pero recuerden que sigue activado 11 con 12 vamos a activar 21 con 23 ahí está 21 23 ahora vean no voy a mover mi multímetro ahí está aquí está tenemos 21 23 porque antes nos daba 21 con 22 ya no nos da miren aquí está ahí está entonces estamos activando nuestro nivel medio nivel medio ahí está ahora este nivel medio ahora vamos al otro uno de los que pues el cliente pues no que ya puso la señora a lavar pues demasiada ropa no entonces ahora vamos con este nivel más alto vean ahorita me dice que 31 32 está activado este es mi 31 y este es mi 32 ahí está ahora aquí este es un paso bien importante vamos a activar vamos a activar 31 con 33 pero al mismo tiempo se va a activar con 34 vamos para allá le le metemos más aire ahí está se escuchó el click ahora ya no me da 31 con 32 vean me da 31 con 33 aquí está 31 33 pero al mismo tiempo me da con 34 veamos aquí me tiene que dar que ahí está ahí está es el mismo paso si ahora aquí en este paso quiero hacer hincapié en una cosa que este este es mi nivel cuando cierra 31 33 este es mi nivel max este máximo este es mi máximo si pero ya cuando cerró 31 34 es mi nivel nivel automático si este es mi nivel automático esto es lo más importante que nosotros determinemos ya que estos vamos a hacer una cosa vamos a ir quitándole aire poco a poco y van a ver cómo va va a tronar van a ir siendo los pasos 1 2 3 ahí está llegué regreso a su estado normal es esto lo vamos a a quitar ya que este preso estato es mecánico ahora se le puede dar se le puede dar mantenimiento si abrirle aquí estas son como unas cejas podemos abrir y limpiar los platinos ya que los platinos deben deben de estar normalmente limpios se llegan a carbonizar pero aquí lo más importante vamos a hacer otra medición pero la vamos a hacer en en ohms vean tiene que marcar una resistencia casi de cero para determinar voy a hacer la medición de 11 con 12 miren aquí es mi 11 este es mi 11 con 12 vean yo lo tengo en resistencia me tiene que ir casi a cero si me marco una resistencia más grande pues obviamente mi mis platinos están carbonizados ahí está 11 con 12 resistencia baja ahora vamos 21 22 veamos aquí está mi 21 aquí está mi 22 vean sigue estando baja muy baja casi cero esto me está diciendo que mi presostato está completamente limpio y no están carbonizados mis platinos vamos con 31 32 este 31 este 31 está aquí vamos a voltearlo aquí está miren 31 32 aquí está si se va casi a cero si se dieron cuenta da el mismo da la misma resistencia la misma ahora vamos a checar los demás van a decir bueno y porque no checaste los demás vamos para allá vean vamos a activarlo rápidamente por cuestiones del vídeo y vean va a tronar quiero que escuchen tres veces una dos tres ok vamos a checar los próximos ahora vamos a checar 11 vamos a checar 11 con 13 ahí me está mandando una resistencia alta obviamente porque esta es activación acuérdense que es activación si esta ya la activación pues si ya ya es una una resistencia considerable pero pues no no es tan alta si el 21 el 21 dijimos que estaba hasta acá vamos a checarlo con el 23 que es este vean las mismas mediciones si se dan cuenta los platinos están bien las mismas mediciones obviamente porque ya está ya está ejerciendo un trabajo y ahora vamos con el 31 el 31 quedamos que estaba aquí permítanme que este siempre se me pierde este 31 aquí está este 31 lo vamos a medir con 33 y 34 aquí está el 33 vean y aquí está el 34 ya vieron ahora aquí vamos a regresarnos con 32 no me da nada porque no tiene activación aquí está el 32 ahora vamos a medir el 21 que el 21 es este ahora vamos a medirlo con 22 vean este es mi 22 no me da nada pero vean vean cuando pasamos a 23 ya vieron va a dar esa resistencia no va a dar más porque ya está en trabajo se podría decir que ya cerró ya hizo un contacto un contacto ya de trabajo y ahora el 11 vamos con 13 miren si recuerdan esa medición de hace un momento es la misma de 21 con 22 ahora vean con 12 no hay nada así determinamos nuestro presostato mi recomendación si quisieran ustedes a veces por por cuestión de por falta de de tiempo de prisas que el cliente ya quiere que la señora quiere lavar o x yo les recomiendo que lo destapen que lo marquen y acomoden bien bien el empaque que lleva y soy de la idea que les recomiendo que le inyecten aire hagan estas mediciones y así vamos a avanzar mucho pues es esto miren el diagrama los niveles y este es lo más importante 31 34 mi nivel automático bueno pues los dejo hasta aquí muchas gracias y seguimos